Música Muy buenas gente, bueno pues aquí estamos con Plan Versus Zombies Que... a ver, me ha salido que tengo que echar un vistazo al tronco Y justamente estábamos pasándonos nuestra misión de la Loevera Pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado en el tronco de viaje Eeeeh... Desbloquea, desbloquea, pelea, pelea, derrota No sé qué hemos calapicado, me lo he puesto como si fuera algo nuevo lo del tronco Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, misión épica a Loevera El paso 6 es el que tenemos que hacer ahora Y a ver si lo conseguimos... vamos, si podemos seguir avanzando Porque ya cada vez estamos más cerca de poder desbloquear la plantita de la Loevera Sobre ir sin plantar en las colines del Modave Uff, pues son las dos últimas Eso hace que todo esto sea mucho más corto Y mucho más difícil, claro Eeeeh... Me voy a llevar este para los de la pala Vale, me voy a llevar ese y luego... Buah, es que no sé muy bien cómo parar a los de la pala A ver, ¿este qué hace? Repele zombies a otras líneas No, pero esto tampoco me interesa tanto Eeeeh... Esto los empuja hacia atrás Pero claro, para los de la pala, por ejemplo, eso para eso no me sirve Para el resto sí Venga, vamos a meter a estos también Eeeeh... Necesitaré nueces Voy a usar las nueces prehistóricas Muro de plantación rápida que bloquea zombies Que creo que me vendrá mejor Girasol que de asoles grandes Porque vamos a plantar solo una fila de girasoles Eeeeh... vale Vamos a meter la peta cereza El patapum este Y... Puf, no sé si colocar... Eeeeh... Venga, y plantas de mantequilla Y plantas de mantequilla Sí, venga, y plantas de mantequilla Vale, entonces Colocaré solo una fila de... Solo una fila de girasoles de estos Y con eso tenemos que ser capaces de conseguirlo Lo que pasa es que que me empujen tan adelante no me mola nada Porque es que... A ver si estás encima de los malos ya Ves, ahí ya llega el primero y no tengo nada que hacer Uf, y vienen dos encima Vale, voy a poner esto aquí A ver si por casualidad me ayudara Lo bloquean Vale, he matado a uno Y a los dos, perfecto Vale, a ver Está viniendo un enano por aquí Con una super mochila Vamos a pararlo así como podamos Y venga, vamos a ir seguir colocando Seguir colocando soles Eeeeh... Venga, aquí ya tengo los tres soles puestos Vale, aquí vienen ya los de las palas Que son los más molestos Venga Un apio colocado por aquí Estos muertos por este otro lado Vale, necesito Mmm... vale Bueno, creo que más o menos así puedo medio aguantar, ¿no? Ay, ese se me ha ido por la fila de arriba Y manda narices que tenga que gastar un cortacésped solo para eso Vale, venga Creo que ahora la cosa no está tan mal Oye, hay un viejo ahí con una especie de bola Que no sé qué está haciendo Pero que es molesto Es que no quiero gastar las petacerezas porque No quiero gastar las pet... ¡Ah! ¡Me quita plantas! ¡Buah! ¡Qué locura, ¿no? Vale, pues aquí sí que voy a gastar una de estas Porque había ahí muchísimas O sea, demasiadas, de hecho Mira, mira, mira Otro con la bola esta de las narices Está en la fila de arriba Vale, he conseguido parar a uno de los de la pala No, se llevan a mí Vale, a ver A esta la puedo salvar Sí Venga, perfecto, perfecto, perfecto Vale, aquí viene otro de pala Bien Todos muertos Vale, a ver Necesitaría algo Como un patapum por aquí o algo así Vale Pondré aquí la... Voy a poner aquí la de... Vale Tengo el apio ahí bien colocadito Y no sé si viene oleado al final O ya me lo he pasado Oh yeah Vale, vale, vale Hemos perdido solo un corto césped Al comienzo Que el tío ese que se balanceaba así contra nosotros Pero... Pero guay, guay, guay Vale, pues mira Paso 6 superado A la primera además Ehm... Y me quedaban todavía dos... Ehm... Dos nutrientes O sea, que... Que vamos, que la cosa no ha ido tan mal Esto del modaif es muy complicado Vale Pues venga Ehm... Hoy estamos enormes, ¿vale? O sea, hemos venido aquí Y en nada En un momento ha sido llegar y ganar Con lo cual vamos directamente al paso 7 A intentar... Ehm... Hacer lo mejor En... En un nivel que se supone que va a ser más complicado todavía ¿Vale? Planea tu defensa y destruya a los zombies Vale Me van a dar por lo visto Tiempo limitado supongo O vamos Ehm... Soles limitados Lo que implica Tener que pensar muy bien Que es lo que vamos a lanzar Vale, vienen los tíos con la... Ehm... Con la pala también O sea... Ehm... Aquí va a venir gente un poco de todo... De todo tipo Así que... Este es ideal Para matarlos de la pala Ehm... Vamos a usar el de repeler zombies a otras líneas Porque seguramente nos venga bien De... De... De alguna forma nos tiene que venir bien ¿Vale? Vamos a colocar a este Vamos a poner también al... Vamos a poner a este Bueno, no sé cuánto... Cuánto podría hacer de esto, pero... No, este no Porque este me lo quita los de la pala Ehm... Podría poner un plátano Para poder matar a zombies cuando vengan Un plátano puede ser algo interesante Y... Vale, tenemos el que aturde Tenemos el que echa zombies hacia los lados Ehm... Igual podría ser interesante también colocar Donde está este Vale, y no sé Y la verdad es que ya no sé muy bien Qué más echar Ehm... No, este de la línea diagonal No Puedo utilizar el ventilador este Que se llevaba a todos los... A todos los zombies voladores Ah, lo que pasa es que este... Este muere cuando lo... Cuando lo usas Entonces tampoco... Tampoco interesa tanto, ¿no? Ehm... 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 Esta venga, a por ellos A ver, el plátano yo creo que no lo voy a poder colocar en ningún sitio, ¿no? Pero... Sí que yo creo que si coloco... Esto aquí y esto aquí Puedo hacer aquí un... Una zona de... De paso bastante interesante La cosa es cuando vengan los zombies aéreos, claro Pero... Algo así que funciona así Estos de momento los voy a... Los voy a mantener Vale Esto vendría así Me quedan 700 Con lo cual puedo colocar aquí un plátano Para... El plátano pues un poco de reserva Y... Y bueno, pues vamos a ver a ver si con esto basta Tengo todavía un poquito de sol Para poder colocar los apios Ehm... Donde los pueda necesitar, ¿no? En función de donde vengan los... En función de donde vengan los zombies Sobre todo los que tienen pala, ¿no? Pero bueno A ver, ahora toca confiar, ¿no? Que esto salga bien De momento... Vale, mira Aquí ya tenemos el primero de los que tiene pala Vale Ahí está El que... Me los van echando hacia atrás Vale Uno muerto El otro muerto Vale Tengo que gastar aquí nutrientes Porque si no, no podía recoger el nutriente Bueno, de momento... De momento bien, ¿no? Solo hemos tenido que colocar uno de los apios Que se queda ahí ya colocado Digamos que ya hemos gastado un comodín Vale Aquí gasto nutrientes Antes de perder plantas nada más empezar Mejor gastar el nutriente, ¿no? Venga Esto nos lo llevamos por aquí Aquí voy a ganar también un nutriente Por la fila de abajo Y a ver Están llegando O sea, les cuesta no obstante Llegar al ajo este que hay Que hace que se desvíen al otro lado Pues les cuesta llegar Lo cual es positivo Porque mientras tanto Mis lanzaguisantes prehistóricos Están haciendo muchísimo daño, ¿no? Y mientras no me toquen mucho los ajos Está bien Porque siempre se van a desviar Que es un poco lo que Lo que acaba interesando aquí Bueno, viene otro con pala Pero justo viene... No, me quita el apio Vale, o sea que lo del apio Solo para una vez va a servir Pero vamos a dejarlo porque creo que Ese puede ser capaz de morir Simplemente por la resonancia Que le van aplicando los otros Bueno, cuidado que aquí tengo que... He tenido que gastar ahí un nutriente ¡Ay, no, 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 no! ¿Me quitan el ajo? Me ha quitado el ajo De la... De la segunda fila Bueno, aquí voy a... Vale Y también me ha quitado El de la fila El de la... El de la cuarta fila Que lo voy a recolocar Y ahora Jugaremos sin... Ahora jugaremos sin más ajos A ver, lo bueno es que Solo me queda una oleada de zombies ¿Vale? Y una oleada de zombies La puedo solventar simplemente Con los... La puedo salvar con los cortacéspedes O sea que... Más o menos... O sea, si soy capaz de proteger esto Y por cierto No he usado ni una sola vez Aquí va Aquí va el... No he usado ni una vez El... El plátano, decía Vale Aquí viene el... El bicho gordo Vale Viene también otro De los de la pala Que me va a quitar el... Vale Mira Hay otro Hay otro de los de... Hay otro de los de bola Esos que están por ahí Desde bien atrás Vale, a ver Mientras solo sea el bicho grande El bicho grandullón Lo puedo matar En puridad con el cortacésped O sea que... Tampoco me preocupa demasiado Vale, ahí va a salir el cortacésped Muere uno Muere otro Y ganamos De nuevo Perdiendo solo un cortacésped Y... Pero bueno La primera Que es lo importante Y todo Además me lo he pasado Sin utilizar el plátano Prácticamente Que no había caído en la cuenta De que en lugar de gastar nutrientes Podría haber usado el disparo del plátano Que me lo estaba guardando Y casi ni lo he usado al final Pero bueno Vale, pues Pasos 6 y pasos 7 completados Con lo cual Digamos que Hemos dado un gran avance En todo lo que es nuestra Misión épica de la aloe vera Y nos faltaría Solo el único paso El último paso El paso número 8 Cuando lo completemos Ya tendremos acceso A esa nueva planta A la aloe vera Que es esta de aquí Que cura plantas dañadas Que tiene justo a su derecha En fin señores Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Diciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto